Argis es una plataforma que nos permite acceder a información de diferentes bases de datos y en esta oportunidad vamos a mostrar cómo Argis accede a una base de datos SAP Cana y posteriormente poder realizar algunos análisis básicos con información comercial. Pues bien, como primer paso lo que debemos tener instalado en nuestros equipos es el cliente de SAP Cana y luego realizar una conexión vía ODBC. Hay que tener en cuenta que si vamos a utilizar o acceder a la información desde ARMAP debemos tener instalado el cliente de SAP Cana para 32 bits y si fuera el caso que fuéramos a utilizar Argis Pro el cliente de SAP Cana de 64 bits. Como segundo paso debemos probar la conectividad entre nuestro equipo y la base de datos de SAP Cana vía el conector ODBC y realizar una conexión desde nuestro cliente de Argis que para esta demostración vamos a utilizar Argis Pro. En nuestro Argis Pro realizamos una nueva conexión de base de datos y seleccionamos como tipo de base de datos Tajana. Ingresamos los parámetros con los que se configuró el ODBC y nos conectamos a la base de datos. Una vez realizada la conexión a la base de datos para este ejercicio lo que vamos a seleccionar es la tabla de clientes. La tabla de clientes y le vamos a agregar un mapa para poder realizar el primer análisis. Como primer análisis lo que vamos a realizar es en base a las coordenadas X y Y de los clientes un feature de punto. Los que se visualizarán de forma gráfica en nuestro mapa. Podemos agregar algunos datos como, por ejemplo, el nombre del feature a generar y luego hacemos clic en ejecutar. Bien, una vez ejecutado el proceso lo que vamos a visualizar son los clientes por sus coordenadas y podemos asignarle algunas propiedades como, por ejemplo, una simbología o un tipo de simbología en base a un campo especial para poder diferenciar por colores qué tipo de cliente es el que queremos visualizar. Hemos definido un tipo de simbología y color a nuestra capa de clientes. Otro análisis que podemos realizar a la información de clientes de SAP es generar un gráfico estadístico de tipo barra, para lo cual seleccionamos uno de los campos que se encuentra en la base de datos de SAP, como por ejemplo, el de distrito de residencia y automáticamente generamos un gráfico estadístico de tipo barra, en el cual podríamos cambiar algunos valores de visualización. Pero lo más importante es que en nuestro gráfico estadístico seleccionando algunos de los distritos automáticamente en nuestro mapa se marcan qué clientes se encuentran en determinado distrito. De igual manera podríamos seleccionar otro campo y estos valores se cambian de manera automática en nuestro gráfico de barras. Otro tipo de análisis que podemos realizar es filtrar gráficamente la información de acuerdo a un criterio en especial. En este caso, el criterio de utilizar es el tipo de cliente. Vamos a buscar todos los tipos de clientes que sean clientes no prospectos y como ven, de manera automática se han filtrado algunos puntos que no han cumplido con el criterio. Ahora, con los clientes que se visualizan y han cumplido con nuestro criterio anterior, voy a generar un mapa de calor para poder determinar dónde se encuentran concentrados la mayor cantidad de mis clientes. Como pueden ver, la mayor concentración de clientes se encuentra en la parte central de Lima. Este es un tipo de análisis muy importante para poder yo determinar la concentración de mis clientes y poder realizar posteriormente algún tipo de análisis más específico. Ahora, puedo también pedir información a mis clientes y visualizar la información. Esta información proviene directamente de nuestra base de datos de SAP. Como hemos podido ver, podemos hacer una serie de análisis a nuestra base de datos de SAP, consultar información de clientes. Podríamos también consultar información de inventarios, de facturación, o toda información que se encuentra en nuestra base de datos de SAP de manera rápida y fácil. Como resumen de esta demostración técnica, podemos concluir que consultar una base de datos de SAP con nuestra plataforma ARGIS es muy sencilla, y sobre todo, explotar la información para realizar algunos análisis es muy fácil y rápida. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias por su atención! ¡Gracias por su atención! ¡Gracias por su atención!